Para nadie es novedad que en nuestro país los niveles de lectura y comprensión lectora son bajísimos. Hay estudios del Consejo de la Cultura que estiman que el 54% de los chilenos nunca ha leído un libro por cuenta propia. Tampoco es un secreto que uno de los factores por los que la población chilena no lee y lee muy poco es por la dificultad de acceder a los libros. Y es que los precios son altos en relación a los ingresos de las personas en chilenos, son muy caros. Que es uno de los pocos países que no aplica ningún tipo de exención o rebaja de IVA al libro, más todavía tenemos uno de los impuestos al libro más altos del mundo. Gran parte de los países desarrollados tienen impuestos en los libros, sí, pero diferenciados. Bélgica tiene un IVA general del 22%, pero solo el 6% corresponde a los libros. España el IVA general es del 15% y el de los libros solo un 3%. Otros, derechamente, no le aplican el IVA como Gran Bretaña, Corea, Rusia e Irlanda por nombrar algunos otros países. Tomando en consideración lo perjudicial que es para nuestra población no leer, presenté este proyecto en marzo para pedir al Ejecutivo la exención del IVA al libro o, en su defecto, el establecimiento de tasa impositiva diferenciada. Es incomprensible que seamos uno de los países con el impuesto más caro al libro y, por otro lado, queremos fomentar un país más desarrollado donde leer y entender es la clave. En esta materia, el Estado de Chile necesita coherencia y la población, libros más baratos. He dicho, señor Presidente, muchas gracias.